Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Vamos con el repaso, ahora sí, de la tarde, en todo lo que concierne al mundo. Barça, información, más información si cabe, sobre Cancelo, más detalles. Podría viajar en breves y el fichaje ser inminente. La incorporación de nuevas personalidades a la estructura deportiva de DECO y otras cosas más. Like al vídeo, suscríbete y vamos al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y preparados para repasar la actualidad deportiva en Clave Barça. Como siempre os digo en este vídeo, de última hora que viene, bastante cargado de noticias. Principalmente de uno de los grandes fichajes, está siendo este verano y no es un futbolista, sino que es el propio DECO. DECO que ha sido nombrado como flamante nuevo director deportivo del club y que evidentemente eso ha repercutido de manera directa en el tema de la continuidad de Mateo Alemaño. Os lo hemos explicado en diferentes vídeos cómo ha quedado la situación y DECO ya está trazando, DECO ya está moviendo todas las piezas para lo que va a venir a ser su dirección deportiva, su estructura, lo con quien quiere trabajar él y también con quien quiere el club, que es bueno que se junte para mantener esa posición interesante de cara al mercado de fichajes. No solamente normal, sino también de jóvenes talentos. Bojan Kerkic va a ser quien se una a él en esa especie de aparte que va a tener DECO para asesoramientos, scouting, también trabajo de scouting y sobre todo también consejería para los jóvenes talentos. Y esto para mí es importantísimo. Bojan Kerkic será una especie de consejero para la Minyamal, para Fermín López, para Marc Casado, para todos esos jóvenes que oscilan entre el Barça B y también el primer equipo. Y sobre todo para que sientan y vean que estar en el Barça es un auténtico lujo en el primer equipo y que tienen que gozar de cada momento que tengan. Sobre todo para que tengan los pies en el suelo, para que no se les vaya la cabeza, para que no asuman demasiadas responsabilidades, para que no se sientan abrumados. Para todo eso estará el bueno de Bojan. Hará de enlace de jugadores, repito, los que están a caballo, entre el B y también el primer equipo, pero también hará trabajo de scouting y de recomendación de talentos para DECO, que lo ha querido incluir así en su red de contactos deportivos. Tiene experiencia, sabéis, ha estado en 1500 equipos. Fue una irrupción de estas que hay en la cantera y eso es importante porque siempre para contar una experiencia es mejor haberla vivido. Y creo que es una gran incorporación a mí, que Bojan se sume al entramado deportivo de DECO. Me hace especial ilusión en muchas cosas, pero sobre todo en eso que os decía antes, en ser el mentor de los jóvenes. Entonces, aprender, saber que son oportunidades únicas y sobre todo que no se les vaya mucho la olla. Creo que no hay mejor ejemplo. Curioso que al final pueda ser Filipe Coutinho el que ponga la guinda a este mercado de fichajes. No porque vaya a volver al Barça, no os asustéis, sino porque el brasileño del Aston Villa interesa a varios clubes de la Liga Qatarí y de Arabia Saudí. Y el Barça tiene una cláusula escondida donde tiene firmado que se embolsaría el 50% del traspaso a contar a partir de 20 millones. O sea, todo lo que sea más de 20 millones, el Barça se llevaría ese plusvalía del 50%. Filipe Coutinho con 31 años y que le he perdido la pista, las cosas como son. O sea, lo tengo totalmente desdibujado ahora. Es un futbolista que siempre me enamoró, pero que es cierto que después del Barça solo ha ido capa caída, que podría proporcionarle al Barça un buen pellizco, como repito, que el Barça se reservó ese 50% de la plusvalía de una futura venta de Coutinho. Así que la mitad de dinero para el Barça a partir de esos 20 millones de euros. Cifra por lo que, recordad, fue traspasado a los villanos en 2022. ¿Qué quiere decir esto, Adri? Quiere decir que si un club lo ficha por 40 kilos, el Barça se quedará 10 millones de los 20 de plusvalía. O sea, a partir de 20, la mitad de las plusvalías. Tiene varias ofertas. Repito, Arabia Saudí está apretando mucho. Y también Qatar. También Qatar no cuenta para Unai Emery y podría ser una buena operación para el Aston Villa de cara a no solamente liberar salario, sino también a librarse de un futbolista que no entra en los planes y que no ha cumplido en los registros deportivos. Vamos ahora con el nombre de moda al que todo el mundo habla. Joao Cancel, una operación que os vengo diciendo desde hace 1.500 años ya que está atada a falta de flecos. Y cada vídeo me preguntáis, Adri, ¿pero por qué tardan tanto los flecos? No es que tarden tanto, amigos. Es que el hecho de informar a diario lo que tiene es esto, ¿no? Que vas sabiendo pocas cosas de un proceso muy largo que en otro momento abrirías el periódico, no te explicarían nada y lo sabrías directamente cuando se hiciese oficial. ¿Qué hay de nuevo con esto? Bueno, pues, si nada se tuerce, siempre hay que poner esta frase delante porque estamos hablando del fútbol y estamos hablando del Barça. Joao Cancelo será futbolista del Barça la próxima semana. ¿Cómo se cerraría la operación? Se cerraría la operación con una cesión con opción de compra, no compra obligatoria, ojo, como quería el City, una opción de compra y en principio los datos que estoy recibiendo es que el Barça pagará la mayoría de su ficha compartida con el Manchester City que compensará todo aquello que se disponga. Por eso digo que siempre hay que poner el principio si nada se tuerce, porque el City en cualquier momento puede decir que no y se acabó el carbón. Si todo va como tiene que ir, se van a cerrar los datos de este acuerdo, los flecos de este contrato en este fin de semana donde está prevista ya varias reuniones. Reuniones y la próxima semana Joao Cancelo viajaría ya a España, dirección Barcelona, para conocer la ciudad y sobre todo para pasar ya un reconocimiento previo médico que le podría hacer firmar por el FC Barcelona por esta cesión, repito, de una temporada simple más una opción de compra. De momento se pelean, siguen peleando Barça y City, espero que este fin de semana lo cierren ya en cuanto a la cifra de esa opción de compra. El Barça quiere que tire más a los 20 millones y el City quiere más que tire a los 40, así que entre 30 y 35 millones no sería descabellado pensar que nos puede acostar Joao Cancelo en el caso de que la rompa, ojalá y sea así, y se termine quedando definitivamente al club. Así que noticia importante la que os contamos aquí en Más que Pelotas, la próxima semana Joao Cancelo viajará a Barcelona si nada se tuerce para pasar ese reconocimiento médico y si todo va bien, firmar ese contrato por el Barça de cesión con opción de compra, donde el Barça, el City, se compartirán ese pago de su ficha. El Barça asume la gran parte de su ficha con esa rebaja estipulada por el portugués y una opción de compra que todavía están peleando, pero que yo creo que el debate terminará en unos 30, 35 millones de euros. Xavi tendrá el lateral que tanto ansía y Laporta tendrá la puerta un poquito más abierta para intentar convencer a Xavi de que una vez llegado el lateral, lo siguiente debe ser Joao Félix. Y hablando de laterales, esto no descarta para nada la operación de Iván Fresneda. Os lo he venido contando, el giro y el giro y el giro que ha habido una vez y otra en esta operación. De momento, Iván Fresneda sigue rechazando ofertas. Las últimas de Best del West Ham, del Chelsea y también del Barzmau, equipos que han apostado muy fuerte por el lateral del Valladolid. El Valladolid abierto a cualquier opción, pero Fresneda prioriza aún al Barça. Fresneda quiere resolver, eso sí, su futuro a principios de la semana que viene, así que estamos en un deadline prácticamente. El Barça tendrá que reaccionar de manera inmediata, así que Deco tendrá que verse con su representante Fáliz Ramadani para intentar sellar de alguna manera ya con el Valladolid el acuerdo definitivo a la espera de hacer fair play o de una nueva sesión para Iván Fresneda. El traspaso rondará en caso de cerrarse entre los 8 y 10 millones de euros, un contrato de 5 años y habrán fijos y variables. Iván Fresneda llegaría al Barça, pero en principio la idea del club es cederlo para que así pueda crecer, a no ser que haya alguna salida inesperada como ya os conté en el anterior vídeo. Algún jugador que a lo mejor no interesa al Barça, que continúe, que cobra un buen pellizco, que tiene una edad importante y que visto lo visto tampoco está rindiendo. Cada uno que saque sus conclusiones. Pero vamos, que el señor este de aquí, Iván Fresneda, pende prácticamente de eso, de este tipo y también de lo que puede agilizar el Barça en los trámites porque quiere resolverlo a principios de la semana que viene. ¿Qué piensas tú aquí abajo? Fuerte like al vídeo, suscríbete y nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.